Amiga mía lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me han confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que lo que haces con cada botón que Desabrochas pesada en sus manos Él no te ha visto te hablar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando A los ojitos saliéndote para en para Escucharme, no hablarle Amiga mía lo sé, y él también Amiga mía lo sé, qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Fue la libertad que es lo que le hace falta Llenarte en los bolsillos de guerras, caralas Los sueños de ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía No piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Creo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero te perdona, amiga mía No es inteligencia y sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas Lo que sea mi trabajo es que es mi idioma Amiga mía Y se cedió un cuento infinito Amiga mía Solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprende Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Ay, yo sé, solo vives por él Y yo muero por tu amor Amiga mía Amiga mía, escucha por favor Lo dice mi corazón Amiga mía Solo quiero hacerte feliz Como dice esta gente Amiga mía El que suene contigo Ese hombre soy yo César Dónde, ¿eh? César 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 Amiga mía, tu compañero y amigo fiel, tu amante quiero ser Amiga mía, ya no sé qué decir ni qué hacer Amiga mía, quizás se dé un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin ahora en fin, hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque era mi amiga